Nazco en Washington D.C. y bueno ahí me dan en adopción y me adopta una pareja de mexicanos y de ahí como al mes, dos meses de haber nacido y de estar como en un foster home, de ahí ya cuando deciden la pareja de mexicanos pues ya me dan en adopción y como al año, año y medio se separan y yo me vengo a México. Se separa la pareja adoptiva. Sí, se separa la pareja adoptiva y me vengo a México con mi mamá adoptiva a vivir y mi papá, mi primer papá adoptivo se queda en Washington D.C. y luego. Tú no tienes memoria de eso. No, de eso no tengo, o sea, tengo memoria como que me acuerdo ya, ya de niño como que será como dos, tres años, como a los tres años en Jurica, en Querétaro. Ok. Y ya también con mi primer padre adoptivo yendo a visitarme de vez en cuando y con el que se convertiría en mi segundo padre adoptivo ya pues ya con mi mamá adoptiva, ¿no? Sí. Llegas acá a México, te empieza a gustar el tema de la actuación desde los cinco, desde pequeño, desde pequeño, este, acabas estudiando, ¿no? En, 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 en California. Sí, me fui, me fui a los 16 años, bueno, no, a los 16 años trabajé profesionalmente con Héctor Suárez, que en paz descanse, estuve como un año, año y medio con él haciendo sketches de comedia y como a los 17 fue que me fui a Los Ángeles a estudiar actuación. ¿Cuándo empezaste a trabajar tú estabas estudiando? Sí, estaba estudiando, todavía no terminaba la prepa. Ok. Estaba, estaba terminando la prepa, me faltaban tres meses. ¿Y cómo, cómo llegó la oportunidad? Pues, yo dejé de ver, yo dejé de ver a mi padre, a mi primer papá adoptivo como a los, que habrá sido como, yo, como a los cuatro años, cinco, sí, como a los cinco años. Eh, y luego me fui, luego a los 13 años lo reencontré, lo, lo busqué y ya lo estaba yendo yo a visitar a la Ciudad de México, estaba en la Ciudad de México él, y, y en una de esas, él meditaba mucho en, 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 en Sida Yoga. Y, ¿qué es eso? Sida Yoga es como... ¿Tú vivías en dónde, en Querétaro, ahí, o en qué ciudad vivías? Yo vivía en Querétaro, sí. En Querétaro. En Querétaro. ¿Te fuiste a la Ciudad de México a visitar a tu...? No, ya, ya, ya vivía yo en Celaya, Guanajuato, porque nos mudamos con mi segundo papá adoptivo, eh, y con mi mamá adoptiva nos fuimos a Celaya, Guanajuato, yo tendría como unos diez años. Entonces, yo ya vivía en, en Celaya, Guanajuato, y de ahí, eh, a los 13 recontacté con, con, con Memo, con mi primer padre adoptivo, y entonces lo iba a visitar mucho, y, y me metió este, este, este rollo como de, vente, vamos a meditar, eh, Sida Yoga es como una corriente de meditación hindú, y, y entonces sí, yo a veces cuando iba con él, pues lo acompañaba y tal, y ahí estaba también, eh, Pepita Gomis, que era la, la, eh, que también, que en paz descanse, ex esposa de Héctor Suárez, bueno, en ese momento esposa, y, y no sé, como que se hicieron amigos y dijo, no, pues que mi hijo, que trae este gusanito que quiere ser actor y no sé qué, y tal, y dijo, ay, pues me está haciendo casting mi, 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 mi esposo, porque, pues que vaya, y entonces ya era como un casting abierto y fui, hice el casting, y de repente Héctor me, me, me escogió, me acuerdo perfecto, y, y, y me habló a, que estaba yo en Celaya, me habló y me dijo, pues ya vas a ser parte de nuestro, de nuestro elenco, y yo, ¿cómo crees? Sí, tal, pero bueno, nos vamos en dos semanas, nos vamos a, a los Estudios Universal, porque allá vamos a empezar, eh, a, a grabarlo, a grabar la, la serie, ¿no? En California. En California, sí, no, fue una, una experiencia. ¿Y tú te esperabas que te escogieran? O sea, no. Pero pues digo, sabías que tenías talento, o sea, llegaste a la audición, dijiste, eh, lo hice bien, o, o, o si te sorprendió muy cabrón. No, pues yo la verdad es que me, me recibió muy, muy, muy bonito, muy padre, y yo nada más vi que se reía y se reía de mí, yo dije, o lo estoy haciendo muy bien, o, o muy mal, y se está burlando de mí, y había otros, eh, que, que al final, cuando, cuando llegué, pues ahí, ahí los vi, ¿no? No sé si ya estaban escogidos, o, eh, otros compañeros, o, o, o también estaban en proceso de casting, ¿no? Pero, pero me acuerdo que ya tal, y yo me clavé, y ya, pues me fui, y, y me acuerdo perfecto, y dije, y me dijo, pero no, entonces, me lo dije, pero no he terminado mi prepa, me dijo, ah, pues yo no sé. No es todo mío, sí. Sí, exacto, yo no sé. Y entonces fui a hablar con, con todos mis maestros, bueno, fui primero con el director, me dijo, yo no te puedo dar permiso, luego. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía diez, pues dieciséis años. Dieciséis. Dieciséis años, sí. O sea, estabas como a mitad de prepa. No, estaba, estaba ya en el último año de prepa, me quedaban tres meses, por terminar, y este, y pues me dejaron ir, se juntaron todos los maestros, y dijeron, ahora le va, vete, y. Pero en prepa ya actuabas, ya, ya había precedente de eso, o sea, no fue tampoco una noticia nueva. No, 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 ya, o sea, yo, durante toda la secundaria y toda la prepa, pues estaba en el, en el consejo de teatro, y armábamos las obras teatrales, y. Y los bailables, y no, todo, todo, todo el rollo. Entonces, como que sabían que era mi vocación, estaba ya, eh, pues sí, me quedaban tres meses y fui a hablar con cada uno de mis maestros, y se juntaron y llegaron y me dijeron, pues va, te vamos a dar chance, nada más vienes, estudia y vienes a presentar exámenes finales. Y así le hice. Y terminaste la prepa. Y terminé la prepa. Pasaste los exámenes finales. Y te digo una cosa, que se los voy a agradecer toda la vida. Yo, para la escuela, no era bueno. Yo, o sea, tú veías mi boleta de calificaciones y parecía arbolito de navidad. Así de, por los rojos, ¿no? Así como combinados. Y en el último año, pues ya estaba en Humanidades, y ya estaba en lo que me gustaba, y, ¿no? Como en el área que me gustaba. Y cambió todo. Tenía un promedio de 9-10, 9-10, 9-10, 9-10, 9-10. ¿En los últimos semestres? Sí, en los últimos dos semestres. Entonces, lo que hicieron, yo llego, y no sé si a ti te tocó, pero en mi escuela ponían así como los nombres, las calificaciones, los promedios, y si exentabas o si tenías que presentar. Sí. Sí me tocó algunas clases que hacían eso, que llegabas a la oficina del maestro, estaba ahí pegada la lista, y decía, este exenta, este sí tiene que presentar, este ya reprobó. Exacto. Extraordinario directo, ¿no? Sí. Pues yo llegué, y exento, 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 y dije, no manches. Y nada más tuve que presentar deportes. Ok. Sí. ¿Había examen de deportes? Había examen de deportes. ¿Y qué había examen de deportes? Pues nada, darle 40 vueltas al campo de fútbol, ya sabes. Pero eso no se puede reprobar, ¿o sí? No, pues bueno, no sé. O sea, si no las aguantas, yo creo que sí, ¿no? No sé. O las terminas caminando, no sé. Pero así fue como me pasó. Y me pasó una anécdota. Ahorita en la última gira de teatro que tuve, hace muy poquito, llegué a San Diego, hago la función, y de repente ya me estoy cambiando. Y me dicen, oye, está aquí Carlos, dice que fue maestro tuyo. Ok. Ah, pero no, espérame, está más interesante, porque esta historia se la estaba yo contando al productor cuando comimos, antes de dar función. Le dije, no, ¿qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué así me pasó? Y de repente, ¿no? Que está Carlos, tu maestro, del marista, y que quiere, yo, sí, Calis. ¿Calis? Sí. ¿Sí te acordabas de él? Claro. Y le digo, claro, que pase. Entra Calis. Y de verdad, fue, se me erizó la piel, porque dije, estaba platicando justo esta anécdota, y te veo aquí, y me dice, ¿te acuerdas? Me dice, nos hace el orgullo que siento, y que siento por todos los maestros, de ver el teatro lleno, y que no nos equivocamos contigo, ¿no? Entonces, yo voy a estar agradecidísimo toda la vida, porque era la patadita que yo necesitaba para, ¿por qué? Porque, pues, me estaba enfrentando a puro no, ¿no? Y a fin de cuentas, tomaron un riesgo. Tomaron un riesgo. Entre comillas, pero es un riesgo, y quieres ver a esa persona que te apostó por ti al principio, orgullosa, pues es una recompensa bien chingona, ¿no? Sí. Y platicaste ahí con él. Sí, ahí estuve platicando un rato con él, y, pues, este, pues ya reconectamos, y le digo, ¿qué haces acá en San Diego? No, pues es que la vida, que muchas vueltas, y ahora ya estoy viviendo acá, porque ya se estaba dedicando a otra cosa, ¿no? ¿En qué ciudad te lo tomaste? En San Diego, California. Ah, en San Diego, qué cabrón. Sí, 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 muy padre, una experiencia padrísima, y pues, yo siento un agradecimiento total.